La organización Nosotros denunció que el proceso de renovación para designar al nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca ha sido tendencioso y apresurado, ya que todo indica que grupos allegados al Ejecutivo hoy estén buscando garantizar el control a través de estos organismos autónomos, principalmente ahora que han perdido fuerza en el Congreso del Estado. El tema de fondo en el caso de estas reciclaciones, ¿no? Uno llama la atención, primero la legislatura, que nos ha caracterizado por un trabajo diligente, pues está a punto de concluir su encargo y busca nombrar apresuradamente, la publicatoria, según me entiendo, acaba de salir y tiene poco, a lo mucho, dos semanas para hacer el procesamiento del nombramiento y señala que ya está prácticamente decidido, cuando esto debiera ser una reflexión más profunda respecto a quienes deberían ser los candidatos guiados para ocupar esa posición. Estos mismos indican que también hay un grupo político que está buscando garantizar el control de estos organismos, particularmente ahora que ha perdido el control en el Congreso del Estado, puesto que en las elecciones del pasado primero de julio, pues la mayoría, perdió la mayoría, ¿no? El PRI y el Partido Verde, que fueron con alianzas los que llevaron al mandatario a esta posición, pues perdieron la mayoría, quedaron reducidos a una minoría muy expuesta y están buscando por todos los medios recuperar ese control, ¿no? Y yo creo que uno de ellos es el de los organismos autónomos. Y es que a través de diversos medios de comunicación se ha criticado que esta designación se encuentra plegada de recomendaciones de PRIistas y nexos con el gobernador Alejandro Murat, tal como lo evidencian documentos y gráficas en poder de MVM Televisión, lo cual pone en tela de juicio una clara rendición de cuentas. De acuerdo a Víctor Leonel Martínez, investigador del CIESAS y representante de esta organización civil, la designación del nuevo comisionado pretende ser una simulación tal como lo han sido los demás procesos para integrar otros consejos e imponer a sus personajes. Es por ello que estas irregularidades deben terminar. Precisamente, dijo, por ello, la ciudadanía salió a votar el pasado primero de julio por un cambio derivado del hartazgo de excesos de la imposición de personajes que solo sirven para cuidar las espaldas de los gobernantes. Creo que hay una mala lectura, por decirlo menos, del mensaje que dio la ciudadanía el primero de julio, que está precisamente, entre otras cosas, hartas de estos excesos, hartas de que estén poniendo personajes que solamente sirvan para cuidar las espaldas de los gobernantes en turno. Y es que entre los 13 posibles candidatos, figura Raúl Palomares Palomino, actual subsecretario de responsabilidades administrativas y anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría, propuesta del contralor de Alejandro Murat, Jesús Ángel Díaz Navarro, según trasciende. María Antonieta Velázquez Chagoya, actual directora de transparencia en el Congreso y ahijada de bodas de Alejandro Murat Hinojosa, es presuntamente cabildeada por el otro polo priista que encabeza a María de las Nieves, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 64 legislatura. Por su parte, la presidenta de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, María de Jesús Melgar, negó tener vínculos con los personajes postulados a esta comisión, pero reconoció que en caso de que haya imposiciones, esta no sería la culpa de ellos, toda vez que en esta legislatura son minoría. En lo que a mí respecta, no tengo ninguna línea, yo a esta chica, a pesar de que trabaja aquí en el Congreso, yo no la conocía, al otro señor también, y ayer la entrevista fue igual para todos, o sea, a mí nadie me ha dicho, mira, tienen que ser estos dos, no, yo no tengo conocimiento de eso. ¿Permitirían ustedes que personajes que puedan tener un posible nexo con el Ejecutivo puedan llegar a una comisión de esta donde prácticamente no se garantizaría por la transparencia? Mira, creo que ustedes, si tú has estado pendiente de todas las sesiones en las que hemos estado, en muchas ocasiones Morena no va, ¿no? Morena no apoya algunas circunstancias, que si queda es porque se somete a votación del Pleno y ellos ahorita son mayoría, ¿no? Entonces no va a quedar, ah, bueno, Morena no va de acuerdo y va a votar o todo el estilo. De acuerdo con la convocatoria, las y los integrantes de la actual legislatura tendrán hasta el martes para revisar las ternas que presente la comisión instructora y en sesión prevista, el día siguiente un gira al próximo comisionado del Yaipo. Con información de MVM Televisión.